¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Pues aquí seguimos analizando trailers de House of the Dragon temporada 2. ¿Por qué? ¿Sabe que nos soltaran ahí los trailers? Si en mi anterior vídeo te analicé el trailer del Bando Negro, vídeo que tienes por aquí abajo, o sea, ahí también lo tienes en el canal, y que si no lo has visto en cuanto te veas, este lo tienes que ver. No te vas a imaginar la de cosas que descubrimos la cantidad de secretos que escondía ese trailer. Pero es que si ese esconde cosas, ahora toca que analicemos el trailer del Bando Verde. Ni que decir tienes, este vídeo viene con spoiler, porque a veces te voy a contar cosas que pasan, cosas que van a pasar y cosas que seguro que pasan. Así que si lo ves bajo tu responsabilidad, ¿tienes ganas de descubrir todos los secretos que esconde este grandioso trailer? Pues venga, suscríbete si no lo estás y prepárate que esto empieza. El trailer comienza con el emblema de los verdes, el dragón tricéfalo dorado con dos patitas, a diferencia del de Rhaenyra que tiene cuatro, y este se acaba tornando en un tono verde. Muy dorado, muy dorado, pero que al final es el Bando Verde. Vemos a Alisen en un altar, al que ella siempre iba cuando era más joven. ¿Será del septo? ¿Será del altar ese que tenía Viserys con la cabeza de Valerion? A Alisen le pega más que sea el del septo, pero claro. La escuchamos decir que a Sena su esposo estaba vivo, y el reino estaba en paz. Pues Ale se murió y bueno, ¿qué la habéis liado parda? ¿Quién tuvo la culpa, eh? ¿Tú, cacho pelleja? Vemos un plano que ya vimos en el teaser, con Pozo Dragón y la Fortaleza Roja al fondo. Esta escena es antes de que Aegon se acabe montando en su dragón, porque claro, tiene el dragón allí muerto asco. Paraíco, aparcado en la cochera. Alisen habla mucho, mucho, pero que mucho con su padre. Y aquí lo podemos ver bien. Y es que Corlys en el trailer de los negros le dijo a Rhaenyra, mira, que tú quieras acabar con el Bando Verde. ¡Córtale la cabeza a los Hightower! Si es que esos son los listos, son las cabezas pensantes. Pues aquí los tiene a los dos, ahí, R, K, R, tú, 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 tú. Alisen la verdad es que lo está pasando regular, porque es que está muy desmejorado. Vemos como en las murallas de la Fortaleza Roja se empiezan a desplegar los estandartes del nuevo emblema del rey Aegon. Es decir, el blason con el fondo verde y el dragón dorado. Vemos que Alisen, como reina madre, pues es la que presidirá algunos consejos reales. Todos sabemos lo flojo que es Aegon. Para hacerse pajillas sí está así como muy animado. Pero para asistir a consejos, ¿se lo ponen a una hora muy mala? Pues a las 3 de la tarde, él todavía no se ha levantado esa hora. ¿O puede ser que estemos en el momento en el que Aegon ya está indispuesto? No, yo creo que el tío está durmiendo. A ese está más perro. La sombra de Alisen es Criston Cole. Es que es verde hasta la médula. Qué daño le hizo Rhaenyra, ¿verdad? El pobre con ese corazón con pelo perfecto. Se lo hizo pedacico. Ay, el amor, qué traicionero. Pero vemos a Rhaenyra mientras Alisen dice que Viserys sabía que el reino no aceptaría a una reina. Tócate el chocho moreno. O sea, no aceptaría a su hija como reina. Pero ahora sí tú haces el papel de reina. Porque tu hijo no hace nada. ¿Qué se está justificando? O sea, él se ha puesto ahí al hijo en el trono y dice... ¿Qué es que nadie iba a aceptar a Rhaenyra? ¿Tú qué sabes? La gente la votó. O sea, la gente aceptó eso. Pero claro, acuérdate que ella, que Alisen fue la que dijo... No, yo es que he escuchado a mi marido baribundo decir que quería que su hijo Aegon fuese rey. Su hijo Aegon. A ver si afinamos el oído a Alisen. Que mira la que has liado. Escuchaste lo que te salió el chichi. Vemos entrar a Aegon en el salón del trono. Y cómo se sienta en él. Y me da la sensación que Otto... Que Otto, o sea, no está muy convencido del hecho de que su nieto sea rey. A ver, Saber es un mendrugo. Y Otto lo sabe. Es por eso por lo que tiene tantas conversaciones con su hija. En plan de, mira, como tú y yo no hagamos algo... Entonces se va a la mierda. Acuérdate que en el teaser se escuchaba la voz de Otto decir... Se han cometido muchos errores. Pues espérate, senta Otto. Que va a haber más... Alisen vuelve a insistir en que Viserys quería que Aegon lo sucediese. Que sí, ay, que cansina. Es igual que la otra en el otro tráiler. Pero es que eso es lo que te has creído tú, Alisen. Porque a ver, ¿quién se levantó ahí de esa cama medio moribundo para defender a su hija? Que entró el pobretico ahí con la garrota. ¿Te ves a me poner los pelillos de punta? ¿De verdad creías que ese hombre no quería que su hija fuese reina? Eh. Vemos cómo preparan arpones antidragón. Por si es atacada la fortaleza roja. Y vemos que ya tienen varias flechas. Claro, a ver, los verdes pues saben lo que se les puede venir encima. Le han quitado el trono a Rhaenyra. Rhaenyra tiene dragones. Rhaenyra tiene a Daemon. Así que blanco y en botella. O sea, ellos están pensando que van a estar allí sentados para que la otra venga volando y escupiendo fuego por todos lados. Vemos a uno de los gemelos Kargil. O sea, el del bando verde. Como también es el quien prepara el ataque, la defensa. Vemos a Daemon llegar al asentamiento donde está el ejército de los negros en el Valle de los Ríos. Otro dice que Rhaenyra, ante los sucesos, no quiere el trono. Que lo que quiere es vengarse. A ver, la habéis quitado del trono. Pero es que la habéis matado a un hijo. Pobre, cómo no se va a querer vengar. Igual primero se venga y luego te quita el trono. Pero el trono tampoco se le va a olvidar. Eso lo tiene ya ahí. A mí que no lo decía a veces en el tráiler. Pff, cansina. Rhaenyra. Vaya que sí se cobrará su venganza, eh, guapa. Aunque también te digo que le va a salir muy cara. Porque al final va a tener que acabar vendiendo casi la corona. Vemos a un dragón que dirás, es Fogosol. No, es Syrax. Porque es el mismo clip que vimos en el tráiler de los negros. HBO, eso a mí no me gusta que me recicles clips. O sea, si me tienes un tráiler del bando verde y un tráiler del bando negro. Ponme cosas del bando negro en el tráiler del bando negro. Las cosas del bando verde en el bando verde. Pero no me, no me, no me repita. Vemos a alguien intentando sobornar a un guardia de la fortaleza roja. Igual para entrar, o sea, es que fíjate como le está ofreciendo algo con la mano. Podría ser que sangre y queso se van a colar así en la fortaleza roja. Sobornando a un guardia. Cosa que podría ser, ya que... A los siguientes que vemos en el tráiler, es a sangre y queso. Con una antorcha. Colándose por un pasadizo dentro de la fortaleza roja. Y no sé por qué llevan a un perro. O sea, si tú quieres pasar desapercibido y te llevas al perro. Muy bien adiestrado tiene que estar ese perro. Aegon en el consejo dice que si conspiran contra él, contra el rey, lo pagarán caro. Seguramente pues se está dando cuenta que la gente pues lo ve ahí como un mindundio. Que no sabe qué hacer. Pero eso sí, no sabrá qué hacer. Pero genio tiene. Y lo van a pagar caro a quien se ponga un poquitín tontorrón. Vemos que Aegon estrenará armadura. Y además estrenará un casco chulísimo. Porque mira, le han incluido su corona. Bueno, la corona que en verdad pertenece a Aegon I el Conquistador. Pero con ella fue coronado y oye, pues que le han hecho la armadura. Y le han dicho, toma, tú no eres el rey. Pues la corona también encima el casco. Toma. Así que la pierda. Aegon en esta temporada va a participar en batalla. Bueno, en una batalla. Porque ya es con una. Y va a salir muy mal parado. Y me hace gracia porque hemos visto clips de Rhaenyra luchando. Se ha montado en su dragón y ella no lleva armadura. Pero Aegon a pesar de tener un dragón, mira el churretero. Que se pone armadura. Se ve que la gente, pues que está cuestionando que Aegon sea capaz de vencer al bando negro. Y él dice que es tan temible como ellos. A ver, tanto, tanto... Hay que mirarte con los ojillos muy cerrados para comparar eso, ¿no? Y vemos cómo se encara con alguien con su armadura puesta. Puede ser que este es el que estaba conspirando contra el rey. Que lo han capturado y que se lo han llevado allí. Y él va a demostrar que de verdad, pues, le tienen que temer. Ahora sí, vemos a Fuegosol. En Pozo Dragón. Fuegosol es el dragón de Aegon. Y está siendo preparado para que el mismo rey, pues, se monte en él. Y por cierto, una de estas figuras pequeñitas es el rey Aegon. Se ve que ya va a poner rumba a su batalla. Ale, a ver si triunfas. Que ya te digo yo que no. Vemos a Alisen hablando con su hijo en el salón. Y Aegon está o hasta los huevos o muy cansado. Porque mira qué pose me tiene. Alisen le está echando en cara, pues, que ha hecho muchos sacrificios por sentar a su hijo en el trono. Le está diciendo, es que tú no sabes lo que he tenido que hacer yo para que tú estés ahí, coño. Y muy sencillo lo que hizo. Porque lo primero fue interpretar las palabras de su marido moribundo como le salió de Pepe. Y luego traicionar a la mejor amiga que tenía en la infancia. Nada más que eso. Y esto a Aegon no sé si le hace mucha gracia. O en verdad se lo toma en serio. Y por eso se pone las pilas. Puede ser que él no quisiera ir a los consejos porque se le sudaba el ojete, ese rey. Y que después de las palabras de su madre, ver el sacrificio. Ver que en verdad su madre le está diciendo, mira niño, por Dios, ponte las pilas. Algo cambia en su cabecita. Y sea cuando se pone la armadura y es cuando quiere ir a la batalla. Que eso también te digo que a Alyson no le va a hacer mucha gracia. Porque luego lo verás en el tráiler que cuando se entera dice, ¿tú dónde vas? Escena de Caraxes en Harrenhal. ¿Cuándo Daemon va a tomar la fortaleza? Otra vez la escena repetida de Daemon buscando los dragones estos sin jinetes. HBO, HBO con los clips reciclados, eh. Aemon dice que le va a dar la vida enfrentarse a su tío Daemon. A ver, darte la vida igual te la acaba quitando. Pero bueno, si tú estás contento, Ale, pa'lante. Y también le dice a Krypton Cole que a ver, se va a enfrentar a su tío. Pero si su tío lo desafía, si no, no. Claro, porque Daemon, todos sabemos que tú tienes la mechita muy corta. O sea, a ti no hace falta hacerte na' pa' que tú salte. Yo creo que con que te miren así un poquitín por encima, ya ese día la tienes liada. Como pa' que digas que Daemon no te la arma. Vemos al pueblo de Desembarco del Rey, interpretado por la gente de Cáceres, asistiendo y llorando al funeral del príncipe Yigeris Targaryen. Desconsolaicos vivos los pobres, llorando unos lagrimones, echando flores, pétalos. Otra que llora, pues sabiendo todo lo que se le viene encima, es pues la reina Alys. Que te tengo que decir una cosa, me da mucha penica Alys en esto y, no sé, empatizo con ella, fíjate. Porque sabiendo todo lo que va a vivir, sabiendo todo lo que va a pasar y sabiendo cuál va a ser su final, me da pena. También te digo que se lo ha ganado a pulso. Otto dice que prevalecerán y traerán la paz. La paz, bueno, depende de lo que tú consideres paz. Pero prevalecer, tú prevalecer mucho no. Porque ahora mismo eres mano del rey, pero vas a durar un peo. Y luego la cabeza pegada al pescuezo también te va a durar un peo, o sea que... Y ahí la prevalencia, pues como que patino. Pa' otro puede. También posteriormente en el tráiler dice que para ganar van a tener que, pues, pasar las putas. Y que habrá que sacrificar muchas cosas por el camino. Claro que sí, algunos hijos, algunos nietos, algunas cabezas. Pocas cosas. Vemos un enfrentamiento entre la casa Blackwood y la casa Bracken. Antes de la batalla de Molino Quemado. No sé, a mí no me pregunto. Yo no soy quien le pone los nombres a las batallas. Pero Molino Quemado... Sí, una cosa así un poquitín más. Vemos la mano de Aemon Targaryen con una moneda pasándosela de un dedo a otro en el consejo real. Y allí frente a él está sentado su hermano el rey Aegon. Aquí vemos otro plano más detallado. Donde lo podemos ver que está sentado efectivamente en el consejo. Pero oye, que curiosamente, él no tiene una bola metida en el agujerito. O sea, él no pertenece al consejo. Él no debería estar allí, pero está ahí sentado. Y no solo eso, sino que encima está incitando a su hermano a que vayan a la guerra. Y por lo que dice Aegon, es esta reacción que tiene Alisen. Porque se gira diciendo, pero ¿o vas a ir tú a la guerra? Vemos a Christon Cole limpiando su espada tras la ejecución de Lord Darkling. Escena que vimos en el teaser, que ahora vemos como la parte de después. Porque sale haciendo así después de todo el sangrerío que ha ligado. Pero ¿quieres ver sangre? Pues verás. Porque mira esta doncella de palacio. Con la sábana o el vestido que lleva. Está totalmente manchado. Está lleno de sangre. Es que hasta las manos las lleva chorreando de sangre. Obviamente, y no es muy difícil de adivinar. Esto pertenece a las escenas posteriores de los de sangre y queso. El príncipe Yejeris ha sido asesinado. Hay un reguero de sangre por todos sitios. Y la pobre tica pues lleva los trapos. Que también te digo, ¿es eso o una menstruación explosiva tonta? Aegon dice que irán a la guerra. ¿Ves? Por eso se escandalizaba Alisen. Diciendo, pero ¿tú dónde vas ahí? Si no sabéis, solo a la tienda, a la esquina. Va a ir a la guerra. Y yo creo que Aegon está como deseando. En plan de, sí, sí, tú ve. A ver si te quedan de en medio. Y me quedo yo al cargo. Vemos la misma escena de Veigar que ya vimos en el tráiler de los negros. Cuando Aegon llega y aparece por sorpresa en la batalla de reposo del grajo. Otra escena reciclada, pero bueno. Veigar, siempre ver a Veigar eso bien. Igual Rhaenys, pues, ver a Veigar como el que no le hace tanta gracia en esa escena. Pero oye, yo encantado. Vemos a Criston Cole avanzando a caballo a la batalla. Y lo da todo cabalgando. Mira, mira, mira como trota. Es que ni encima de Rhaenyra cabalgaba tanto. Vemos otra vez la escena de los gemenos Cargill luchando. Mira, esta escena es la escena que más ha salido en todos los tráiler. Entre los clips. El tráiler de los negros, ahora también en el tráiler de los verdes. Que sí, que es un hermano gemelo del bando negro luchando con un gemelo del bando verde. Que es muy bonito, muy emocionante y todo lo que tú quieras. Pero que yo ya estoy cansado de verla. Vemos Desembarco del Rey y me da mucha curiosidad ver que en el puerto están como atracando barcos o sacando cosas. Alicen en el septo durante el funeral de su nieto. Y esto es antes de las imágenes esas que salieron donde veíamos a Alicen que le estaban tirando así. Porque es que después de salir del septo, todos esos que lloraban la muerte del príncipe la llaman de puta para arriba. O sea, que le tiran cosas, bueno, es una verdulería. Alicen está un poquitín harta de que todos sus esfuerzos, sus sacrificios, su vida por sus creencias y por el reino. Ahora se estén yendo al garete por culpa de sus hijos. Jason Lannister y su ejército llegan a Colmillo Dorado. Alicen se sumerge y dirá, mira, yo me meto aquí y ale, que hagan lo que les salga los huevos. Si es que a ver, también te digo una cosa. Cuando tienes un mal día, yo después de hoy he tenido un día horrible, he hecho un montón de cosas. Y ahora son las tantas de la noche, estoy aquí grabándote el vídeo. Pues me voy a pegar un pedazo de baño que Fran va a salir de ahí nuevo. Este dragón de aquí es Danzarina Lunar. Dragón de Vela Targaryen, hija de Daemon. Yendo hasta la zona de la batalla de reposo del Grajo. Aquí la podemos ver cómo va dando bandazos con el dragón por una zona boscosa. Y yo creo que está buscando el cadáver de su abuela Rhaenys Targaryen. En esa escena también vemos humo, o sea, que ya ha habido una batalla, ya han pasado cosas. Y es cuando, pues la pobretica Vela, va allí para encontrar el cadáver de su abuela. Vemos a Icon con su corona en el salón del trono. Y ahora tenemos una escena de un dragón que, a ver, tú puedes decir que se parece muchísimo a Bruma. Pero este dragón de aquí es Sueña Fuego, dragón de Helena Targaryen. ¿Y por qué está así? ¿Por qué está tan nervioso? ¿Por qué los guardias de dragón de Pozo Dragón lo están controlando? Pues porque acaba... ¿Tú te acuerdas cuando Rhaenyra estaba pariendo? Que parió a la hija esta deforme, que se le murió. Que Syrax estaba sintiendo el dolor de su jinete. Pues esto es lo que está pasando ahora mismo con Sueña Fuego. Helena Targaryen está viviendo el peor momento de su vida, o sea, los sucesos de sangre y queso. Y el dragón lo está viviendo también, o sea, empatiza. El vínculo. El fuego abraza el logo del emblema Targaryen del bando verde. Volvemos a ver que la temporada se estrenará el 16 de junio en inglés y el 17 en español. Y así acaba este espectacular tráiler del bando verde. Que yo, para ser sincero, te digo que me ha gustado más el del bando verde que el del bando negro. Porque tiene muchas más cosas. Yo no sé tú, yo no sé cuál es tu bando, yo no sé a quién apoyas tú. Pero mira, yo estoy loco porque llegue junio. Yo estoy loco por analizarlo todo. Yo estoy loco porque lo pidamos juntos aquí. Te invito a que le eches una ojita al canal porque ahora te voy a traer más vídeos. O sea, porque los tráileres, aparte de esto, también tenemos imágenes. Tenemos el tráiler ese de la batalla. Bueno, hay un montón de cosas. Así que darte por aquí que verás tú como todo es bueno. Si no te has visto el análisis del tráiler del bando negro, ¡curra a verlo! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí o hasta en mi canal, hasta en nuestro canal, hasta en tu canal, es porque el destino es por la querida. Así que ya que estás, oye. ¿Qué te cuesta regalarme un buen like? Que no se te vaya a olvidar suscribirte. Sobre todo activa la campanita para estar enterado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.